La primera fecha de la Liga E y G, Fiscalía de Jamaica, que para mí es uno de los favoritos, ¿sabes? Por lo que ha mostrado la primera, segunda fecha, así que yo le doy mis fechitas a Fiscalía de Jamaica. Aparte también estoy temblando porque es un frío acá, hermano, tremendo acá. El frío es el frío. Felipe Rospiglosi, muy buenas noches. Buenas noches, Christopher, y a todo el público que nos ve el día de hoy aquí en la Liga de Erick Gonzalo. Así es, bueno, día decisivo, sobre todo para Fiscalía de Jamaica, así como también como Castrol. Y como lo dijo acá Uso también, yo también le pondría por lo visto en esas dos primeras fechas mis fichitas a Fiscalía de Jamaica. Y ya estamos listos. Castrol Fútbol Club frente a Fiscalía de Jamaica. Momento importante que vamos a vivir un partido más de esta fecha número 3. Balón al medio campo, listo para poder moverse. Y riquititín, tintín, tintín, empezamos este partido. En el fondo movilizando rápidamente los defensas. Ahí está sosteniendo, de costado a costado. El paso al costado derecho, intentar avanzar. Hay rebote por ahora, habrá saque de manos para la escuadra de Castrol Fútbol Club. Ahí está Castrol, de manos moviendo. Para buscar rápidamente el número 11. Intentaba acercarse Nicky Jr. Hasta hace el defensa, estaba el zaguero. Cuidado, la recuperación por parte. Empieza a deslizarse Brolin Mendoza. El paso al costado para que avance Jr. Cuidado Jr. Ahora saque de manos. Mucha intensidad, Augusto. Sí, primeros minutos del partido, mucha intensidad. Buscando con todos. Ha venido Castrol. También quiere meterle sus aceitadas desde el principio. Es para la aceitada, señor. Claro, pero hermano. Tan rápido, tan temprano empezamos con la aceitada. Y ya empezamos. Atento el zaguero. Cuidado el portero, que salga el portero. Tranquilo, dice el portero. Empieza a movilizar. En breve con Felipe. Empieza Jr. Por el costado izquierdo. Quiere meterse en el área. Ahí está Jr. El balón se le escapa. Felipe Rospiglose. Momento de inicio. Empezamos con la aceitada. Eso es lo bueno, mi querido Christopher. Y que te gusta la aceitada, sobre todo. Confirmado. No, señor. No, no. Confirmado. Bueno, más que nada. Creo que es importante, ¿no? Porque el que dan este partido pasa a las semifinales justamente de este torneo. Ahí estamos. En breve con Sandro también. En breve. Movilizando rápidamente el equipo de Castrol. Ahí está el paso y largo al área. Cuidado. Y el portero dice que el balón es de él y de nadie más. Ahí está el meta. El uno del equipo de Fiscalía. El paso y largo para el delantero. Pisa el balón. Sostiene el esférico. Va a buscar a uno de los dos. ¡Ay, pero qué distinguido! ¡Qué legancia! Y al costado. Atrás con tranquilidad. Empezará a mover José Rodríguez. ¡Qué cosita de juego! Me sacó Norteña. Mira, la Norteña. 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 ¿Suscríbete? ¿Sabes por qué es Norteña, no? Seco a la Norteña. Y ahí estaba. Pero este Norteña es mucho mejor, ¿ah? ¡Qué legancia! Sí, Norteña es por el nombre de su perrita. ¡Ah, mira tú! Claro, tiene su perrita y por eso es... En la fecha anterior ya lo hemos comentado, ¿no? Para los que se conectan recién, Norteña es por el nombre de su perrita y ahí está el nombre atrás de su espalda. Movilizando el equipo ahora de Fiscalía de Jamaica, por el costado. Ahí estaba Oscar. Quiere llegar ahora. El passing largo para el delantero. Va a caer para Norteña. Gana bien Norteña en el medio campo. El árbitro dice que esta jugada está detenida, ¿os gustó? Sí, sí. Fául a favor de Castrol. Tenemos balón al piso. Balón detenido. Para el equipo de Castrol. Que quieren la primera aceitada del partido. El centro al área. Cuidado el portero. Cierra tenaz hacia el meta. El pase al costado. Para empezar a movilizar por tres cuartos de cancha. Ahí está Junior. El disparo de Junior. Quería sorprender Felipe Raspiglose de inicio. Claro, sobre todo, bueno, muy seguro el arquero por ahora. Buena sacada de manos sobre todo y de pie también a lograr hacer los pases con precisión a sus compañeros. Así es. El pase al medio. Hay fricción. Cuidado. Se lamenta. Eriquín, Eriquín, Eriquín. Hace un lado. Listo por el costado. Ahí está Oscar. Cuidado. Se mete Junior. ¡Está! Listo. Estaba cerca. Un remate peligrosísimo. Sandro. Definitivamente, Christopher. Se parece a un equipo que la verdad que está jugando muy bien en todo sentido. Un equipo muy rápido. Hemos visto justamente que la perdió el defensor. Por lo cual se tuvo la primera oportunidad. Y mira, están muy ofensivos. Y definitivamente ese partido va a tener varios goles. Así es. Concuerdo contigo. Mucha fricción. Ahí está el defensa. Pero qué distinguido. En el fondo movilizando. Por el costado. El pase al medio. El balón salta y rueda. Y a ver quién lo gana. Parece que nadie porque se ha ido fuera. ¿Lateral, Augusto? Sí, lateral para Fiscalía de Jamaica. Asentamos un poco en el juego, ¿no? Castrol ha tenido las primeras llegadas. A ver qué muestra Fiscalía de Jamaica. Que estás en su crack. ¿Te acuerdas? Su crack. A ver. Cizor. Cizor. ¿Dónde está Cizor? Oye, ¿qué pasó con Cizor? Dios mío. Creo que se quedó con la fiesta con 28 de julio. El feriado. Cizor se quedó de largo, hermano. Sí, se quedó de largo. Ahí está. Cuidado. Va a empezar a atacar la presión también del equipo de Castrol. Al costado para Oscar. Ahí está 10. El hombre que maneja los hilos de Fiscalía de Jamaica. Ahí está Oscar. Listo para su compañero. El remate largo, pero desviado. Abraza que de meta para el equipo de Castrol. Felipe Rospiglossi. De momento, rápidamente, mucha intensidad en este partido. Así es. Lo veo mucho mejor a Castrol justamente ahora en ese momento. Para poder justamente llegar a la portería del conjunto de Agua de Jamaica. Ahí estamos. Augusto, me dicen por interno que Cizor sí está en el campo, pero... Sí está en el campo. El otro chato, ese habilidoso, por favor. Se nos olvidó el nombre. Que fue en pipí dos veces. Sí, sí, sí. Que hizo un hat-trick la otra vez. Ese, ¿dónde está? Estoy que lo busco. Desapareció. Cuidado. El rebote aún, ¿eh? Y al costado. Ahí está Fiscalía de Jamaica. En el fondo movilizando. Tocando el esférico. La presión por parte de Norteña. Y avanza Norteña. El remate a la... Y atento la mano salvadora de José Luis Pando de Castrol. Salva a su equipo, Augusto Felipe. Primera llegada de Fiscalía de Jamaica. Estuvo bien parado el arquero. La saca al tiro de esquina. Vas tú. Tiro de esquina. Para el equipo de Fiscalía de Jamaica. El pase de Norteña. Para que encuentre Ijiña. Empiece el contraataque de Castrol. Y al costado izquierdo. Y pica y pica y va. Y ha cuidado. Y empieza avanzando Junior. Ahí está Junior. El pase listo para el 10. Se quedó cortito. Felipe Raspiglosi. No supieron aprovechar bien la supremacía de hombres. Tres contra uno iba justamente. Y el defensa bien parado. Evitando justamente que llegue a portería. Y se apertura el marcador en el partido. 0-0. Informo. Informo. Gracias a Olimpo.be. La casa de apuestas que te paga como un rayo. Habrá saque de meta para la escuadra. De Fiscalía de Jamaica. Ahí está Fiscalía. Con su portero. En breve, en breve. El arquerito de Fiscalía de Jamaica. Que viene de un bufé creo, ¿no? Un bufé, señor. Un poquito. Tarjeta amarilla de inicio para usted. Tarjeta amarilla. Un poquito gordito. Señor, señor. Un poquito de ejercicio más, ¿no? Señor, está Pachoncito. Está en la portería, señor. Tiene que estar más ágil. No sé qué viene contra los gorditos, ¿ah? Uy, toqué carne. Toqué carne, hermano. Arte carne. Con nosotros el gran Augusto Mejía. El pase al costado. Intentará llegar. El pase listo para Junior. Y que se enciendan las alarmas porque está Junior en el área. Pisa Junior. Se gira sobre su propio eje. El balón se le escapa. Felipe Rospiglosi. Bien está Castrol. Justamente, como decimos, empezó con bastante intensidad de partido. Yo creo que está más cerca de perturbar el marcador. Tiro de esquina para el conjunto de Castrol. Dale. Y tenemos tiro de esquina para el equipo de Castrol. Se alista José Díaz. Levanta la mirada. Busca el centro. Muy desviado, Sandro Ignacio. Definitivamente, pero Castrol lo que tiene que hacer es ser más efectivo. Definitivamente están perdiendo demasiadas chances. Y, pues, bueno, ojalá que puedan marcar un gol dentro de poco. Junior. Por tres cuartos de cancha. Pisa el balón. Sostiene el esférico. Listo para su compañero. No encontraba la devolución. El pase al costado. Momentos intensos de este partido. Ahí está Junior. Bien pegado a la banda izquierda. Junior quiere pasar de uno. Lo lograba al final, pero no del segundo. El balón se le escapa. Qué partido, Augusto. Cero a cero por ahora. Mucha intensidad. Estamos en la liga EIGOlimpo.be. La casa de apuestas que te paga como un rayo. Y, obviamente, Felipe Rospilosi. Después de este partido hay que hidratarnos. Y eso, gracias, llega a Esporate. A auspiciador también de la liga EIGO. Y empieza a dar set, Felipe. Empieza a dar set. Da set, Felipe. Y es temprano todavía, mi querido Crisofuera. Es temprano todavía. Confirmado. Y ahí estamos. Junior. Gira sobre su propio eje Junior. El pase filtrado. Salva bien Eric King. Ahí está nuestro Davis. Nuestro Davis de EIGO. El gran Eric King. El ocho. Afirmo. Sí, ¿no? Sí. Julián Davis. Yo creo que tiene la calidad. David Davis. Como lo queramos llamar. La calidad, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y aparte de las gafas, como que te da otra cosa, ¿no? Te da otra... Otra impuesta en el campo. Sí, totalmente. Ahí estamos. De manos. Él pasa tres cuartos de cancha. Quiere acercar su Fiscalía de Hawái. Que este partido no abre el marcador, Felipe. Ya está justamente como el padrino, mi querido Crisofuera. Y empieza como Javis, Davis, Kevis. Y empezamos. Estamos. Y esta puede ser... El portero del cuadro de Fiscalía de Jamaica. Solamente podría ir, pero era Gary Gutiérrez. El gran Gary Gutiérrez. Sí, cuidado. Que se acerca Junior. Despeja bien el zaguero. Él pasa hasta campo contrario. Quiere acercarse ahora. Cae al suelo. Marcan falta. Había infracción, Augusto. Sí, falta de Eriquín ahí en buscar la jugada para el gol. Castrol ha empezado bien el partido, ¿no? Ha sorprendido a Jamaica que empezando el partido, te dije, pues, ¿no? Que le jugaba sus fichitas a Fiscalía. Pero hoy creo que no están finos con la pelota y Castrol está aprovechando eso, ¿eh? Sin duda alguna. Y a tocando, listo. A defender está David Norte y al costado. Quiere meterse rápidamente para el disparo. Atento, listo. A ver si llega Manuel. Llega Manuel. El paso en largo para Eriquín. Y pica pica Eriquín. No, no, no. No alcanzaba la velocidad Eriquín. A Felipe Raspiglosi. Está buscando más que nada a Augusto de Jamaica el contragolpe. No está esperando que Castrol un poco desgaste, al menos con sus jugadores, sus atacantes. Pero, sin embargo, se le puede jugar en contra también al equipo de Augusto de Jamaica. Que está apostando por ahora a justamente el contragolpe. Partidos emocionantes en la liga IG. El paso al campo contrario. Eriquín de pecho. Listo para Manuel. El disparo de Manuel. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Al infinito y más allá. Al infinito y más allá para saque de manos para el equipo de Castrol. De manos, listo, se prepara. Listo, movilizando. Castrol. El balón salte, rueda de cabeza. Bien despeja el mediocampista. Quiere llegar Eriquín. Llega Eriquín. Cuidado, mano salvadora del portero. Moviliza rápidamente para Junior. Ahí está Junior. Atrás el portero. Tranquilo, portero. Ahí estaba José Luis Pando. El paso al costado diestro. Y a ver si llega, no llegaba Sandro Ignacio. Mucha intensidad en este partido. Sandrito. Definitivamente podemos percatarnos que el número 11 actualmente es el más ofensivo. Y tiene que tener demasiado cuidado para que no pueda capitalizar el gol. Concuerdo contigo, Sandro. El 11 a mucha versatilidad. Mucho movimiento, velocidad del 11. Nos hicieron juego entre ellos. ¿Qué es como es posible? Oscar. Ahí está Oscar al costado. Del balón se escapa. Y tenemos lateral. Ahí está Oscar. Para Eriquín de pecho. Cuidado Eriquín. Ahí está nuestro Davis. El balón se le escapa. Y tenemos lateral. Luchando solo arriba Davis. Está como un único hombre en punta. Y está que lucha ahí con los defensas de Castrol. Oscar. Atrás para Manuel. Gira Manuel. Puede ser esta primera. Sale bien Pando a cortar. Y tenemos tiro de esquina. Se alista Manuel. Levanta la mirada. Va a buscar el centro. Y a ver quién lo encuentra. El pase rasante. Para que respare Dorteña. Dorteña. El balón con fuerza y potencia. Pero desviado a gusto. Le pegó mal. Le pegó mal. Pero es una nueva situación para Fiscalía de Jamaica. Que se está tratando de sacar un poco la intensidad que le está metiendo el equipo de Castrol. Así es. Y recordemos que este partido también está ordenadito. Bonito. Gracias al gran Elvis Cairo. Me ha estado reventando el teléfono. Sí, sí, sí. Yo estoy en el bus parado. Y me está que llama y llama. Pero bueno. Y se quita el disparo. A ver, hermano. Usted no puede venir a un bus. Tiene que ir en taxi. Viene acá a narrar la Liga IG. Señor, señor. ¿Qué pasa? Yo soy del pueblo, señor. Ah, ya. Del pueblo. Y para el pueblo, ¿no? Confirmado. Confirmado. Al balón detenido. Y ya lista José Luis Pando. Levanta la mano, Pando. El paso en largo de Pando. Listo al área para buscar de cabeza. Y esto. Iba a hacer la de Zlatan, Felipe Pau. Mano salvado. Ahora, justamente, el poder cuando hay peligro. Y está. Al través del rebote. Está. Al través de Zlatan. Empieza a atacar por todos lados el equipo de Castrol. La más clara Christopher del partido. Sin ninguna duda, Felipe Pau. Y esto sigue. Esto continúa. Ahí saque de mando para Castrol. De frente al área. Busca de cabeza. No, no. Pero para qué te traje. Y esta va a ser quita, Felipe Pau Sandro. Se duerme la marca, justamente, en el partido. Tuvo cuántas en el Christopher. Tres, cuatro oportunidades. Cuatro, al ojo cuatro. Cuatro claritas. Frente a portería. Y, sin embargo, la falló, justamente, el porteo. Totalmente de acuerdo. Sandrito. El portero se destacaba bastante al final, ¿ah? Definitivamente, hermano. Te das cuenta. Goles que no haces son goles que te hacen. Ojalá que esta regla no se vea en este partido. Pero, bueno. Sinceramente, era más fácil hacerla que errarla. Concuerdo. A goles que no haces, goles que te hacen. Y quizás sorprende. Fiscalía de Jamaica. Habrá lateral para el cuadro que viste hoy de azul. Qué buenos momentos tuvimos de ataque, ¿ah? Oye, sí. Oye, fecha tres. Vino con todo, ¿ah? Qué buen partido. Con todo, cero. Cero a cero. Uno iría aburrido, pero está muy bueno. Está muy intenso. Mucha emoción. Cuidado. Se viene Castrol. El balón sigue en juego. El remate al arco. El portero. Gari, estaba el rebote. A ver, saque de manos. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo que pedir disculpas al portero porque le dije que estaba gordito. Pero, hermano, se ha sacado como tres, cuatro ya, ¿ah? Ahí está. Respételo. A la padula. A la padula. Y te cuento, Augusto, que este partido en su primera parte ha culminado. Cero a cero por ahora y habrá cambio de canchas. O Norteña, Norteña. ¿Cómo se llama el chat que juega por ustedes? Julio está lesionado. Julio está lesionado. Augusto, me comentan por ahí que ya está la información del jugador que está lesionado. Sí, Julio, Julio, el crack, el MVP, el hat-trick cero, lo que sea. Está lesionado, señor Christopher. Concuerdo. Intentemos el momento del dado. ¿Qué es lo que dice el dado? Saque de gol. Para el equipo de Castrol. Por acá, Erikin. Ajá. Ahí está Greg Erikin. Va a lanzar el dado. Y a ver qué sale. Penal. No, señor Augusto. Shot out. O shot out. Sí. Yo quiero que haya un gol de fiscalía. Tú sabes que es mi equipo, hermano. Me imagino que me va a dar mi camiseta al final de temporada. No, no, no. Yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, claro. Yo creo que sí. Y estamos listos para este momento. La información completa, Christopher, es de Julio. Julio, la estrella más o menos de Jamaica, ¿no? En Fiscalía de Jamaica está lesionado por eso que no ha podido estar hoy día, ¿no? Ese le cambia un poquito la cara a Fiscalía de Jamaica. Por eso vemos también que Fiscalía de Jamaica no ha tenido bastantes oportunidades de gol, ¿no? Ese es diferente. Y tenemos saque-gol. El remate en largo. Y a ver si entra, y a ver si entra. No, no. Seas malo, hermano. No pudo concretar Felipe Raspiglosi. Le pegó con la coja, mi querido Christopher. Le pegó con la coja, definitivamente. Pasó al lateral, literalmente, ese saque de meta. Y vamos, el momento del shot-out. Le pedimos a nuestros compañeros. Vamos al shot-out. Momento del shot-out. A ver quién va. Ya toma distancia, avanza por todo el campo. Va a rematar a la... ¡Ajá! ¡Sí! ¡Gol! ¡A lo Ronaldo! ¡Gol! ¡Pero qué elegancia la de José Luis! ¡Gol! Del equipo de Fiscalía de Jamaica 1 a 0, Augusto Felipe. ¿Qué tal definición, ah? ¿Qué tal definición? Avanzó y definió como Ronaldo, como Romario. A un costado y un golazo, ¿no? Fiscalía de Jamaica se pone 1 a 0 adelante. No, sin merecerlo. Ajá. Está ganado el partido. Felipe Raspiglosi. Así es, le metió la puntita en el shot-out. Y definitivamente, bueno, ya se veía venir justamente que aperture. De alguna manera, no podía terminar 0 a 0, al menos, ese partido en ese primer tiempo. Así es. Sandrito, un shot-out certero al final que funcionó. En efecto, hermano, por supuesto. Te das cuenta que la dejó literalmente en la esquina, en la esquina del arco. Y bueno, el portero no tuvo nada más que hacer que sacarla adentro. Junto a Augusto Mejías, Felipe Raspiglosi, Sandro Ignacio en los comentarios para este partido. Y ya lo está ganando por ahora Fiscalía de Jamaica. Augusto, ¿qué pasaría si gana el equipo de Fiscalía de Jamaica? ¿Clasificaría a qué fase? ¿Tiene info ya? A semifinales. A semifinales. Perfecto. Ajá. Iríamos a semifinales. Por ahora estaría en semifinales Fiscalía de Jamaica. Sí. Gutiérrez. Gary Gutiérrez. Levanta la mirada. El pase largo de Gutiérrez. Un bomboso. El balón se pierde fuera del campo. Tenemos saque de meta. Gutiérrez para mí que ha sido la figura del primer tiempo. Sacó como tres claras para Castrol y por ese motivo Fiscalía de Jamaica está con su cero en el arco. José Luis. Intentaba que bien gana Norteña. Ajá. Por el costado Norteña. Pasaba de uno del segundo. Se mete Norteña en el área. Y a ver si pasa del torsuero. Y a ver si gana. Recuperación del equipo de Castrol. Avanzando listo ya por el costado. Ali Murillo. Intentaba rápidamente el pase. Hay fricción por ahora. Abra saque de manos para el equipo de Fiscalía. Ya es la lista Norteña. Al final. José Luis. Ahí está José Luis al costado. Quiere meterse. Y a ver quién llega primero. Quiere acercarse por el costado derecho. Pica, pica y va. Atrás está César. Moviendo César. El pase largo. Y atento. Está vapando Augusto. Se sacó la pelota. Sí, Zora. Al lugar de buscar. Armar juego. La tiró. Y sacó de Castrol. Está muy bien. El balón salta y rueda. Y a ver quién gana. Y al costado. Uy, pero qué distinguido. El remate. Arrrrr. Joel, el número cuatro. Joel Ali. Augusto. Sí. Joel Ali hizo una buena diagonal. Le pegó al arco. Casi, casi viene el empate para Castrol. Casi, casi viene el empate para Castrol. Muchachos, ¿nos podemos acceder a los parecidos? Porque la cámara está saliendo. Y vamos. Pero tenemos que salir, hermano. Claro. Somos los que comentamos. Somos los que narramos. Pero de lado bonito. Y está. Ajá. Sí. Gol. Pero qué golazo. Gol. De Castrol. El fútbol club. Querían la aceitada. Pues esta es la primera. Apretada. Primera, cuarta y quinta. Y disparaba de frente al arco. Esto está empatado. Felipe Sandro, uno a uno. Qué buena aceitada, justamente, de Castrol. Remate larga distancia. Descolocado el portero. Y justamente la parte inferior derecha del arco. Logra marcar, justamente, el empate por ese momento. Agua de Jamaica, uno. Castrol, uno. Informó. Informó. Movilizando al costado. Estamos viviendo ya la tercera fecha de la liga. EIGE. De manos. Listo al costado. A ver si llega Norteña. Gana Norteña. Se mete en el área. Remate a Lorreco. El balón saltirrueda. Balón al piso. Y empuyeza a pasar el equipo de Castrol. El paso es filtrado. Quiere meterse. Se gana Cisor también Norteña. Avanza Norteña. El árbitro dice que la jugada está detenida. Felipe Rospiglos y Sandro Ignacio. Así es. Obstrucción, justamente, en ataque, ¿no? Para que no pueda, justamente, llegar al arco. Y, bueno, tiros libres para el conjunto de Agua de Jamaica. El paso, cuidado, atrapaba Pando. En breve la información de Sandro también. Ahí estaba Oscar. Quiere acercarse por el medio. Pasa todo el medio sector. El paso al costado. No se lo logra al final. El balón saltirrueda. Cae al suelo. ¿Qué falta, Sandrito? Pues sí. Castrol inició con todo en el segundo tiempo. Para ellos, justamente, el golazo que acaban de marcar. Y, por supuesto, que se vienen para adelante. Y, ¿por qué no ganar el partido de manera categórica? Y estábamos. Balón detenido. Tiro libre. Se levanta a las murallas. Va a rematar al arco. Y al costado del equín. El balón rebotaba. Estamos aquí en la liga de geolimpos.b. La casa de apuestas que te paga como un raso. Era un raso. Un raso. De manos. Para el equipo de Castrol. En busca de la segunda aceitada. Puede buscar de cabeza para Lee. No ganaba al final. Tocando ya estaban. Pasa la banda diestra. Quiere llegar Junior. Y a ver si llega Junior. Ajá. A cortar estaba. Saque de meta para Fiscalía de Jamaica. Y hacia el lista, Gary Gutiérrez. Encontró rápido el empate de Castrol, ¿no? Gracias a un golazo. Y creo que ahorita está buscando el segundo. Porque es importante para ahí Castrol para poder ganar. Porque Fiscalía de Jamaica está tranquilo. Puede pasar a semifinales empatando. Pero Castrol necesita la victoria. Sí o sí. Avanza por el costado. Hay rebotes por ahora. Empieza a manejar. Ahí está José Luis. El disparo de José Luis. Lo quiere colgar. Y por encima del travesal. José Balón se perdía. Y Augusto Felipe. Sí, sí, sí. Una, una. No sé si que le quiso pegar o centrar. Pero al último le salió un remate. Y casi, casi gol de Castrol. De manos. Listo para Norteña. Ahí está el número 6. Pisa el balón. Al final lo perdía. Gana bien la escuadra de Castrol. Está la dividida para Norteña. Y parece, Augusto Felipe, que tenemos la primera. Claro, claro. Meritoria. Primera cartulina amarilla del partido. Justamente para el jugador. Tiene dos minutos, creo, no fuera del terreno del juego. Por esa amonestación. Así es. De ahí me cuenta Sandro Ignacio la reacción de Norteña en breve. Ahí estaba Oscar. Pisa Oscar. Él pasa a la banda diesta. El cambio de frente. El balón se pierde, Sandrito. Muy molesto estaba Norteña, lo vi. Pues sí, es verdad. Una falda que de verdad, obviamente, merecía la tarjeta amarilla. La cartulina amarilla. Estaba dos minutos fuera del campo. Y bueno, la verdad que muy merecida. Ahí estaba, moviendo Castrol. Ali. El pase en largo. Y el balón se pierde. Cuidado. Abraza que de manos. Ya Castrol está apostando básicamente por los remates a larga distancia, ¿no? Pero ya vieron que justamente ese era... Le funcionó. Ese era justamente el punto débil del portero. Ahí estaba. Pisa Junior. Ahí está el uno contra uno. Quiere meterse. Cuidado. El árbitro dice que había infracción. Tocando bien la pelota de Castrol, ¿verdad? Este, tocando, buscando el segundo gol. Creo que merece. Y quieren aprovechar que tiene un jugador aparte, ¿no? Fijales de Jamaica, ¿no? Recordemos que hace un minuto recién salió Porteña con tarjeta amarilla. Se alista José Luis. ¿Ya se prepara José Luis al remate? Sí. Se va con 2, Castrol. Empieza a atacar por el costado. Puede haber rebote. ¡Está! ¡Gol! ¡Ah, sí! ¡Gol! ¡Pero qué elegancia! ¡Gol! Del 11. Del número 11, Junior, Ñiquín. La víbora. Atento a la jugada para poder marcar este golazo. 2 a 1. Lo está ganando Castrol. Quería su aceitada, Augusto. El que sigue la consigue. Castrol era hasta el que estaba más empujando hacia adelante. De una rebotera en el área. Mete gol. Castrol, 2 a 1 el partido. Balón al medio campo. Listo para poder comenzar acciones. Y empiezan los momentos infartantes porque estamos a punto. A punto de culminar este encuentro. Balón a largo. Estoy topando. Se salvaba el final. Habrá balón en largo. Listo para encontrarse. Juntamente con Junior. Nos ponemos un poco serios. ¿Por qué momento definitorio? A ver quién llega. Avanza por todo el campo. Listo. El pase de Díaz. Al costado izquierdo. No encontraba a nadie. Y tenemos saqué de manos. Ya saliste a César. Ahí está César. Para Norteña. No la encontraba. Recupera bien el delantero. Mucha pisconte ahora para su compañero. Dice el árbitro que todo continúe. Ahí estaba Castrol. Avanza, avanza el tiempo. El tiempo no perdona, Felipao. Así es. Y a poco a poco al menos Castrol lo sabía aprovechar muy bien. La aceitada que le metieron a los guantes del arquero de Agua de Jamaica. Y bueno, lo veron voltear el partido. 2 a 1 va ganando Castrol el partido. Y van a pasar a las semifinales de la liga de Eric y Gonzalo. ¡Epa! Agradecemos también a la casa de apuestas. Olimpo.be. Yo voy a apostar en Olimpo.be porque es la casa que te paga como un rayo. ¡Un rayo! Habrá de manos movimientos para la escuadra de Castrol. ¿Qué quiere el señor Elvis acá? No sé. El señor está molestando. Está por acá, está por allá. Hay rebote por ahora. Se quiere meter a la liga. ¡Está! ¡Pero qué elegancia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Castrol Fútbol Club. Aceitada completada. Este fue un cambio de motor. Un cambio de filtros. Gol de Castrol. 3 a 1 le está ganando el equipo que hoy viste de Plama. Gol de Castrol. Bajada de motor para la Fiscalía Jamaica. 3 a 1 gana Castrol con un golazo del 11. ¿No? El 11 que si pedíamos a Julio. En el... Castrol tiene al 11. Al número 11. El apellido es... Alonso. El número 11. Ñiquín. Junior Ñiquín. Ñiquín. Ñiquín se está llevando hoy día todas las palmas del encuentro. Así es. Pando. Ahora para su compañero movilizando. El balón se tiró. Hasta acá por el contrario. El balón se peorra. ¿Y llegó el Comegalleta? ¿Y llegó el Comegalleta? ¿Y llegó el Comegalleta? ¿Y llegó el Comegalleta? Llegó el Comegalleta. El hombre que se roba el show. Sí, sí, sí. El hombre que se roba el show. Según lo vamos a ver terminando el partido a... Sin duda alguna. Al Comegalleta. Sin duda alguna. Oscar. Saqué de bandas. Ahí está Oscar a la área. El balón se tirrueda. Listo para Norteño. ¡Te volé a Norteño! ¡Pero qué tapadón estaba! Se hacía gigante, inmenso para poder despejar el esférico. El balón de manos. Ahí está para el rebote. ¿Quieren más descuentos por ahora? César. El pase filtrado. Rebotaba en Oscar y el balón se pierde. Tic-tac, tic-tac. Poco a poco este partido está culminando. Felipe Sandro. Así es. Mira, quieren ganarle justamente a las espaldas. Porque Fiscalía de Jamaica se encuentra muy presionado justamente por el marcador 3 a 1. Al menos muy adelantados sus jugadores buscando lógicamente porque saben que no les sirve de nada ni siquiera el empate a Fiscalía de Jamaica. Concuerdo. Sandrito, partido de mucha intensidad, a punto de culminar. Sin ninguna duda, incluso el portero está apoyando para ver si es que el equipo de Fiscalía de Jamaica puede lograr siquiera empatar. Obviamente, como menciona Felipe, no pueden empatar. Es un resultado único. Va 3 a 1. Y por supuesto que están ganando de manera categórica. Gastrol, Gastrol. Gastrol. Bien, Sandrito. El oficial, ¿ah? Al costado, Junior. El rebote de Junior. Mano salvadora del portero Gutiérrez. Para salvar todavía a su equipo. Pase filtrado. Este rebote está en el travesaño. Arrebata al arco. Disparo sorpresa, pero muy desviado, ¿ah? Muy, muy desviado. Tiro de esquina, balón rasante. Pisa José Luis. Avanza José Luis. El paso en largo, el balón rebota. Y a ver quién lo gana. Y el árbitro lo quería. Pero, este partido ha culminado. Y les cuento, compañeros, que tenemos al primer semifinalista. Gastrol Fútbol Club. Eso hicieron. Aceitada. Cambio de filtro, cambio de motor.